Para el medio la va buscando Dolber La van sacando justo, restando en el fondo Sacando la selección australiana Y se viene de contra, nace la contraperota Que va hacia el área Atención, enganchó otra vez por la izquierda Tiro de sur, de esta Gol 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 De Australia Matiuleki Matiuleki apareció Qué bien que la hizo Qué mal parado agarró a los daneses La pelota vino hacia arriba Quedó mano a mano Le amagó para adentro Le amagó para afuera Le quebró otra vez para adentro Y se le fue para afuera por la izquierda Para rematar de zurda Arrancó en el pase largo Habilitado atrás de la mitad de la cancha Quedaron en línea los daneses Después todo lo hizo Matiuleki Para un lado y para el otro Lo bajó al zaguero El rebate de zurda cruzado abajo Contra el palo izquierdo Desmangel Para poner reapertura Pasa a ganar Australia Australia se está metiendo en los octavos de final De la copa del mundo Australia 1 Dinamarca 0 De contra y contra el palo Matiuleki Bueno esa ha sido la tónica del partido Ha estado Dinamarca más con la pelota Más en ofensiva Todo surge de una jugada ofensiva Dinamarca Un par de toques cortos en la área Bien para la defensa australiana La pelota que sale a un costado Y en largo a la izquierda Y aparece Lecky en gran corrida Para meterla adentro Para lo que queda de partido Bueno como sea exacta Notable Lecky muy bien Jugando ese balón El amague perfecto Y el tiro al palo izquierdo El más lejano del arquero Para decretar la apertura Y poner a Australia En la próxima ronda De la copa del mundo Tiene que hacer mucho más Dinamarca Si pretende otra cosa Sobre todo tener más peso Otro vigor Otra presencia Más profundidad Llegada Hábitada Así con la vida Más fácil En la radio En la radio En la radio del mundial